Buenos días, buenos días amigos, aquí estamos hoy poniéndole brócoli a dos fajas Este es una de las verduras más buenas que hay para poner Es un canario Es muy sano Mucho hierro, minerales Vamos a poner brócoli Cambiarle el agua Yo se lo mojo para que se mantenga fresca Es un canario Es un canario Es un canario La verdura es lo mejor que se le puede poner Cosas verdes Estas verduras, lo mismo que son saludables para las personas Son saludables para los fajas Y cuando están fuentos en los montes, el salvaje Eso es lo que más come, la verdura , , , , , , , , , . estos pozoalitos aquí yo le echo la pasta de huevo todos los días cuando termina de usarlo hay que lavar para guardarlo bien con agua para que estén limpio y ya lo tengo para mañana pasada cuando lo vaya a volver a poner limpio en miami está haciendo unos calores demasiado altos también está la temperatura vamos a cambiar el agua también a veces cuando no me da tiempo como mañana se la cambio de una vía y el loco lo deja para después no 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 Yo creo que voy a tener que mojar